Y en nuestra siguiente nota veremos cuáles son los beneficios de la lactancia en madres y niños. Beneficios en madres y niños. La lactancia materna, además de beneficiar a los bebés, también beneficia a la madre. Conozcamos de sus beneficios. En niños, esta leche tiene las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasa. Proporciona las proteínas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que los bebés necesitan. Tiene anticuerpos que ayudan a evitar que su bebé se enferme de alergias, infecciones del oído, problemas digestivos y enfermedades respiratorias. El bebé alimentado con leche materna puede tener un menor riesgo. El bebé alimentado con leche materna puede tener un menor riesgo de padecer enfermedades como diabetes, obesidad, síndrome de muerte súbita de lactante y hasta caries en los dientes. En las madres. Establecerá un vínculo único entre usted y su bebé. Descubrirá que es más fácil bajar de peso después del embarazo. Disminuirá el riesgo de enfermedades como cáncer de ovarios y de mama, osteoporosis, enfermedades del corazón y obesidad. Puede ahorrar dinero, ya que la leche no natural tiene costos medianamente altos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!